Carlos Alberto García, el alias Camilo, esto es la 9mm, marca Taurus, calibre 9mm, al parecer fue martillada, gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias. 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 Iban a llegar armas para continuar con su esfuerzo delincuencial para hacerle daño a la comunidad. aquí hay algo también que debo como comandante militar de la séptima división resaltar porque en algunas situaciones se habla de connivencia de personal militar con algún grupo armado organizado. Los últimos resultados contundentes que se han adelantado por tropas de esta división demuestran que no hay tal condimencia, el día viernes logramos la captura de nueve integrantes junto a nuestra policía del Clan del Golfo, la subestructura Carreteras en el sector de Taridón, el Cantón de San Pablo, todos con armamento largo, fusiles y el día de hoy ya de otra estructura que es GDO, logramos la captura de seis con cabecilla a bordo. Eso demuestra el comprometimiento de hombres y mujeres de fuerzas militares para este caso de la séptima división del Ejército Nacional en la seguridad de los colombianos. Si llegase a haber algún indicio, alguna duda, les recuerdo que la responsabilidad es individual para que se adelanten las investigaciones contra esas personas que le harían daño a la institución. Ya hoy, por fin, alias Camilo o Camila, fue capturado hace pocos minutos, fue capturado en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de San Rafael, eso es ahí cerca, como a Sorzón. Y eso, pues, es muy importante para, sobre todo para el corregimiento de Pueblo Nuevo, que es donde, digamos, más se estaba dando esta afectación de boleteos, de que a la gente le estaban escribiendo, pidiendo plata, extorsionándolos. Siempre le dijimos a la comunidad que tranquilos, que la fuerza pública estaba ahí tratando de estar muy pendiente, haciendo seguimiento a los poquitos delincuentes que estaba generando este terror. Siempre dijimos, son entre 5 y 10. Hoy se capturaron 6 personas. Entre ellos había un ciudadano de acá, oriundo, del municipio de Pensilvania, que se llama Albeiro de Jesús Zuluaga. Ya, pues, entonces, estas personas están en manos de las autoridades. Estamos muy contentos y que desde acá queremos enviar un mensaje a toda la fuerza pública, al ejército, a la Policía Nacional, a, por supuesto, a los grupos de la SIJIN, del GAULA, el ejército muy pendiente. Ya hablamos, pues, con el coronel de la Policía, J1, hablamos con el coronel del ejército. Y, por supuesto, estamos muy contentos y desde acá queremos, entonces, enviar ese mensaje sobre toda la población de Pueblo Nuevo, de la población de Arboleda, de que por fin estos delincuentes cayeron, hoy están capturados. Y eso es una gran noticia. Seguro que Pueblo Nuevo estaba tranquilo. Lo habíamos visto hace un mes, estuvimos en fiestas, estuvimos disfrutando con turistas de Antioquia, con turistas de Caldas, y no tenemos problemas de seguridad. Pero estos delincuentes, a través de los mensajes, a través de las llamadas, pues, trataban de extorsionar a algunos comerciantes de la zona. Gracias. 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 Gracias.